En este vídeo hablaremos acerca de una teoría sobre el mal, cómo surge el mal en la sociedad. El mal, así como el bien, la eternidad o el tiempo, es uno de los temas habituales de la filosofía occidental, desde la patrística en San Agustín o incluso en la antigüedad clásica. ¿Cómo surge el mal entre los hombres? ¿Es simplemente la ausencia del bien? ¿O es que tenemos una tendencia natural y pecaminosa hacia el mal o el egoísmo, como dirá Hobbes, y la sociedad se encarga de limitar, domesticar al hombre que es el lobo del hombre? ¿O por el contrario, como pensará Rousseau, somos naturalmente buenos y la sociedad, a través de la codicia, la ambición y la propiedad privada, nos vuelve egoístas y unos contra otros? ¿O, en tiempos más recientes, la teoría sobre la banalidad del mal de Hannah Arendt? Vamos a dejar un poco estos titanes de lado y vamos a pasar a una teoría un poco más particular, la de George Kellynch, acerca de la ventana rota, una teoría sociológica-psicológica acerca de la criminalidad o de la conducta criminal en entornos urbanos. Trata de explicar el origen y las causas y, por lo tanto, dar consejos prácticos para evitar la criminalidad en las ciudades. Perteneciente al libro del autor de 1996, Arreglando ventanas rotas, el cual es una reminiscencia de un artículo publicado por el mismo autor en la revista Atlantic. Precisamente, esta teoría reza aproximadamente lo siguiente. Si se rompiese una ventana en el vecindario y no fue arreglada a la brevedad, al cabo de poco tiempo, un vándalo o varios empezarían a romper las demás. Del mismo modo, si una persona es descuidada y tira basura en la acera o en la esquina, al poco tiempo esa basura irá acumulándose y todos tomarán el lugar por un basurero o un basural. Esto con el tiempo, conductas de la misma índole terminarán a la larga por favorecer el allanamiento de morada o incluso el atracamiento de vehículos. Vamos a ver. Esta teoría fue la inspiración de las políticas de tolerancia cero de la década del 90 en Nueva York con Rudolf Giuliani y otros administradores, en los cuales se prohibió los limpiavidrios o se arrestaba a una persona que estuviese orinando la vía pública, se ponían multa de tránsito por cualquier contravención, por más mínima que fuera, o eras detenido y averiguado tus antecedentes y simplemente te salteabas el molinete o el pago del subterráneo. Obviamente, esta teoría tiene algunos aciertos y algunas críticas. Las críticas son la imposibilidad de demostrar que, vamos a decir, contravenciones, como se dice en mi país, muy menores, como simplemente ensuciar la vía pública, o no sé, fumar en un lugar prohibido, lleva directamente a delitos menores, como es el robo de autos. Lo que sí tiene algunos aciertos es que, en un entorno más cuidado con correderos seguros, como se llama, donde hay lugares públicos como plazas o centros deportivos, favorece a la publicidad de ese lugar, es decir, a que la gente transite y habite el espacio público, y eso, evidentemente, lo hace más seguro, por más desfavorecido que sea. Del mismo modo, las políticas de pintar con grafitis diseñados, proyectados, programados y aprobados, espacios como grandes murales que se saben que van a ser vandalizados, con grafitis callejeros o pasajeros o causales, y evidentemente, si hay algo mucho más lindo y mejor y bien pintado, evidentemente, se evita que sea vandalizado. Hasta aquí nuestro brevísimo, curioso y caótico repaso por esta teoría, y me voy despidiéndome, sin antes pedirte que por favor lo compartas si te ha gustado, y que me comentes abajo en caja de descripción del video que te ha parecido esta teoría sobre el origen de la criminalidad urbana, si es razonable o simplemente es una patraña.